Basas productivas del municipio de Medialuna potenciarán en este 2024 la siembra de girasol, soya y otros granos para la diversificación de las producciones. Aunque los niveles plantados de girasol y ajonjolí son insuficientes, el objetivo es superar las 40 hectáreas del 2023 para avanzar en este programa de siembra de granos para diversificar las fuentes de proteína de la dieta local e incluye cereales, leguminosas y oleajenosas. De igual forma ha sido limitada la producción de arroz, frijol y el maíz por problemas objetivos, deficiente contratación e insumos agrícolas, entre ellos la semilla y fertilizantes para la atención a los cultivos. No obstante, el territorio experimenta resultados en la extracción de aceites de girasol a onjolí en encadenamiento con la planta biodiésel con tecnología para la obtención de un producto de alta calidad para el consumo humano. Estamos en condiciones y lo hemos hecho ya en alguna base productiva de ir capacitando a los campesinos para cómo se realiza la siembra de esta producción y le hemos ido explicando también la cantidad de aceite que da por quintal para irlos motivando a que ellos siembren los cultivos. Ya nosotros aquí tenemos la experiencia de compañeros de Niquero en Medialuna, hay un campesino, Pedro Junior, de Gorito, le extraímos 110 litros de aceite de ajonjolí aquí en nuestra web. La materia prima resultante es utilizada para pienso animal con una alta demanda por el nivel proteico. De ahí el interés del Ministerio de la Agricultura para potenciar la siembra de granos en las unidades básicas de producción cooperativa para el autoabastecimiento municipal, alcanzar la soberanía alimentaria que demandan los tiempos actuales. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.